¿Cuáles son las diferencias en el fútbol? Y que, aunque seamos, lógicamente, y lo entiendo, favoritos, tenemos que estar con todas las alertas porque es un equipo que va a salir fuerte, que va a querer imponer un ritmo de juego, es un equipo que le gusta dominar sus partidos y habrá que estar muy atentos. Al final, nosotros somos los únicos, estoy convencido, que no pensamos que estamos jugando con un segundo A-B. Estamos jugando contra un equipo, contra 11 jugadores igual que nosotros y que, si nos descuidamos, desde luego nos pueden hacer daño. ¿Cuáles son las diferencias en el salto del caballo? Como para pensar que podemos conseguir un resultado que deje sentencia de la eliminatoria, ni mucho menos. Creo que debemos pensar en ganar, hacer el mejor partido posible y sabiendo que quedarán 90 minutos donde habrá que cerrar la eliminatoria, seguro. Es un equipo que, además, con muchísima variante táctica, pero muchísima. En todos los partidos absolutamente que les hemos visto, han cambiado de sistema o de un partido para otro o dentro del propio partido. Han acabado muchísimas veces, o de inicio o durante el partido, en función del resultado con defensa de tres. Un equipo muy agresivo, que acorta mucho, que intenta presionar muy arriba. Que tiene delanteros, además, tiene una variante buena de delanteros porque tiene, desde jugadores que van muy bien, delanteros centros más tipo, a jugadores de mucha velocidad. Tiene bandas con mucho recorrido. De hecho, cuando juega con defensa de tres, los laterales que tiene juegan como interiores largos y tienen mucha llegada. Y que, además, intenta asociarse siempre. Intentan jugar a fútbol, juegan bien. Ya digo que lo que he visto me ha gustado. Es un equipo que se intenta jugar a fútbol. Como ya intentaba el año pasado. Yo he seguido a Onésimo otras veces y sus equipos siempre intentan jugar bien a fútbol. Yo quisiera, solo por último, sentir mucho en parte de cuerpo técnico de los jugadores la tragedia del Chapo Coense. Y, bueno, esperar que los pocos obedientes que haya, pues que evidentemente se salven, se recuperen. Y, bueno, un abrazo al fútbol brasileño, al club, por supuesto, y a los jugadores, porque en mi caso, además, tuve a Cleber Santana y, lógicamente, siempre un poquito más afectado de lo normal.